¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Quiero hacer mi opinión sobre la nueva consola esta, la Nintendo 2DS que salió y hace unas horas como que vi la noticia y me llamó la atención, así que como que... De hecho, la primera vez que la vi fue como que... ¡Qué rayos es eso! Pero luego de verla, luego de leer un poquito de qué se trataba, fue como que... Y de hecho no me parece una idea tan mala, ¿por qué? Porque si nos revisamos la información de la página, bueno, el diseño en sí es bastante como que peo, se parece mucho más a un control de Wii U que a una DS tradicional. Sin embargo, bueno, y otro tema que es como que no es tan portátil, pero... Siendo honestos, cuando hablamos de la Nintendo XL y de la... Toda gigantesca, ya como hace rato que las consolas portátiles ya no son tan portátiles. Ahora es tan gratis que ya no te cabe en el bolsillo. Una cosa que yo veo a favor de este nuevo diseño, nuevo modelo, es que se puede evitar ese problemita que hay con la DS de la tapa esta, ya que... Ya a muchos les habrá pasado que se puede romper esa parte y es realmente trágico cuando pasa. Otra cosa buena es que, bueno, supuestamente hicieron esto para que les llegara... ¿Cómo decirlo? Para que se pueda vender a niños más pequeños. Ajá, bueno, a los papis, a los niños más pequeños de edad. La cosa es que a partir de como cierta edad, o hasta cierta edad, los ojos de los niños siguen en un desarrollo y el efecto 3D les afecta. Y eso significa que no es sano para los niños que juegan cosas con 3D, aunque tú les digas que no lo apague porque igual la van a aprender. Y ese es el asunto que resuelve esta nueva consola, que es más accesible para los más pequeños. Pero, 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 a mí también me sirve. A mí también me sirve porque, por ejemplo, yo cuando supe de la 3DS fue como que... Como que... Y me empiezo a acordar de cómo quedaba yo después de ver una película 3DS. Se me quemaban los ojos, era como... Era bastante desagradable. Y yo quedaba cansado, entonces... Y aparte eso consume mucho la batería. Así que... Me parece una buena idea que hayan quitado el tema 3D. Porque la verdad que yo lo detesto y no habría pagado una consola porque tuviera un efecto que nunca iba a usar. Y aparte que es más económica. O sea, como no tiene el efecto 3D, es mucho más... Cuesta mucho menos, así que es más accesible. Ajá. Quizás mucha gente no le agrade el nuevo diseño porque es diferente o porque quizás ya son como consumidores o compradores ya más habituales de este tipo de productos. Pero, por ejemplo, para mí que me cuesta tanto de repente conseguirme algo así... Y de juntar tanta plata y toda la cosa, me ayuda bastante. Ahora, por supuesto, hay que tener cuidado con... Con esta cosa del nuevo diseño. Pero... Pero la verdad es que a mí me agrada. O sea, el diseño nuevo... Como que... Sí, o sea, está feo. Quizás está feo. Sí. Pero aún así... Me parece una buena idea. No es algo tan malo, la verdad. Y es compatible con todos los juegos todavía, con los de DS, la 3DS. Funciona para todo. O sea, pueden buscar ahí la información sobre la Nintendo 2DS y se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Pero, sin el 3D, que gasta más batería, te daña los ojos. Y el demás es muerto. Entonces... Lo único hay que tener cuidado con el tema de la... Bueno, pues... ¡Ay, qué divertido estuvo! Ahora la voy a cerrar.